Bien, nuevamente estamos en la parte final del problema planteado originalmente frente al enunciado en la parte de arriba de construir un diagrama factorial, un diagrama de inferencias y determinar las constantes del circuito. Las dos primeras partes ya las hemos evacuado y en esta parte final pues vamos a hallar las constantes de dicho circuito. Hay que tener en cuenta que la información obtenida en los dos pasos inmediatamente anteriores nos van a servir de apoyo para la solución a la parte final del mismo. Bien, entonces hasta acá ¿qué se sabe? Se sabe que la corriente o intensidad de corriente está adelantando a la tensión o voltaje en un ángulo de 45 grados. Esto lo obtuvimos a partir del diagrama factorial. Se sabe que la impedancia tiene una reactancia capacitiva por el signo que se obtuvo a partir de la impedancia expresada en forma rectangular. Y se sabe que omega o frecuencia angular es de 2500 radianes por segundo. Esta información se obtuvo a partir de la señal senozoidal dada en la parte inicial del problema. A partir de ahí entonces podemos determinar que la reactancia capacitiva viene dado por esta expresión 1 sobre omega o frecuencia angular por el condensador. De esto, de estos tres elementos conocemos la actancia capacitiva y frecuencia angular. Por lo tanto, quien nos es desconocido es el condensador. Hacemos el proceso respectivo para despejar el condensador y llegamos a la a que 1 sobre omega por reactancia capacitiva. Entonces hacemos el reemplazo respectivo aclarando, aclarando, ojo con esta parte que se comete mucho error. Es que la reactancia capacitiva se reemplaza acá únicamente por el valor absoluto independiente del signo negativo que se ubica en la expresión rectangular. El condensador entonces tiene un valor de 28,3 por 10 a las 6 paradios. Es lo mismo decir 28,3 micro paradios. Entonces en la parte final ya hemos obtenido la constante de este circuito. La resistencia que originalmente se logra cuando se obtiene la impedancia en forma rectangular y el condensador que acabamos de obtener. Adicionemos el diseño del circuito como tal, un circuito serie de una resistencia en serie con un condensador. Si ustedes notan, el valor de la fuente y el valor de la intensidad está expresados en términos RMS y no en términos de valores max. Por lo tanto, hemos obtenido todas las constantes del circuito capacitivo. A manera de resumen podemos decir que las tres situaciones problemas estaban dadas por el diagrama fasorial, estaba dado en la solución por el diagrama de impedancias y estaba dado en la parte final por las constantes del circuito. Muy bien, espero que la solución de este problema les sea útil y que aclaren muchas dudas. Cualquier otra duda u otras dudas o sospechas o intentos de sospechas o intentos de más dudas, por favor las escriben abajo y quedamos QAP. Muchas gracias.